¿Qué te dijo? Que le habían robado a un taxista Sí, dos veces le robaron la jubilación y la pensión Yo le dije que te lo dije a vos O vayan con vos ¿Cuándo te dijo eso ella? Y la otra vez que hablé Sí Y me dijo que le habían robado Sí, sí, es verdad Y ahora vas vos Me parece bárbaro que vas a vos Tenés cuidado Porque Sí, igual me hicieron problema la última vez que fui ¿Por qué? No sé, el pirombo ahí con los papeles Y no sé qué mierda Me están dando unas vueltas terribles Sí, entonces no la podés Pero si vas con tu compañera a tu Y la que me la comó Cuando come y listo Sí, sí, sí Sí, la otra vez lo que pasó Es que ella se fue antes No me esperó Yo la tenía que pasar a buscar Cinco minutos me tenía que esperar Y no me esperó ¿Y por qué no te dijo? No me esperó Pero no me esperó Porque la molestaron en la fila No sé qué le empezaron a decir Se ve que hay gente que nos identifica Y hinchan las pelotas Y bueno, pero ¿sabés qué? La acompañás Salir de la casa con ella La acompañás Ah, ya sé Fátima Pero yo tenía que ir ese día A buscarle unas cosas al médico No podía estar en los dos lugares al mismo tiempo O sea Y era el mismo taxista No sabés No sabés Si quién es No pudo identificar nada Tu abuela Mirá Lo raro es que el taxista Supuestamente habló con el encargado del edificio Toda una cosa muy Muy barajada Muy tirada de los pelos Toda una cosa muy rara Después te explico Es largo de explicar Hay cosas que yo tengo Necesito que las investigue la justicia Pero no parece haber mucha justicia acá ¿Seguís con la Cámpora eso? ¿Vos también? ¿Te acuerdas que no fue la Cámpora? No Yo Desde que pasó Lo de Ese Binader Y qué sé yo Que se metió un tipo relacionado con TN En la Cámpora Yo me fui Estuve en otros sectores del kirchnerismo Pero Macri obviamente va a estar siempre en contra De un montón de cuestiones Lo que dijo de Venezuela es de terror Me parece de terror Lo que dijo de Venezuela es de terror Está completamente alineado con la derecha histórica Es una persona que tuvo relaciones Su propia familia con la logia propaganda P2 Que son Es una logia italiana fascista Que tiene mucho que ver con el Opus Dei Y con un montón de gente nefasta Y con la masonería y demás ¿No es un garka? Es un garka de aquellos Lo que pasa es que Hubo una rama del peronismo Ligada a López Rega Y un montón de personajes nefastos Que bueno Son siempre el mismo chanchullo De poderío internacional Que pasa vía Vaticano Pasa por un montón de lugares Como también ocurre Con la ala de la derecha judía ¿No? Que ocurre Vos lo ves ahí representado en Bergman Y en un montón de personajes más El rabino Bergman Y un montón de personajes más Y bueno Son poderes internacionales muy duros Muy endurecidos Muy históricamente fuertes Y Y Así que...